La Caricia de Jesús 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 El diez susurro a su oído Novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuanto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin color Pasó el atleto de los que ofreco De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre voces de talento Convertía a los rivales En el tatuaje de cemento Gran amante por lo quiero Danza el diez con su mujer La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús